Hola amigos del Chimichimi TV Les invito a ustedes, a los artistas, a nuestro lindo público a que se promocionen en la revista Chimichimi TV y si desean llamen al 99 51 66 7 18 o al 96 97 27 6 36 que nosotros lo atenderemos con mucho cariño y amor para que salgan y para poder enterarnos un poquito más de ustedes y se puedan promocionar acá en nuestra revista El Chimichimi TV